¡Suscríbete al canal! Este videojuego, que la verdad se está volviendo demasiado adictivo Así es de que, pues bueno, cuando eso sucede A mí me entra lo que es Este, la curiosidad, más que nada Por saber de qué tipo de juegos es lo que se está Es lo que se está llevando a cabo en este momento Ya se ve bien la popularidad de este juego Bueno, la verdad es que tiene demasiadas descargas Así es de que, bueno, dije, bueno, sabes que Epsa la chingada, no, total Un juego más en mi celular, ya saben que, bueno, yo por lo regular No soy muy fan de los videojuegos O bueno, en este caso de los juegos En los smartphones, así es de que, pues bueno Pero la verdad es que he visto que está un poquito entretenido Lo único que no me gusta es de que, por ejemplo Cuando tengo un juego Ya sea bien en lo que es Este, en el smartphone, pues bueno, la verdad Es que sí me cuesta un poquito de trabajo el poder dejarlo Así es de que, pues bueno El día de hoy he descargado lo que es Clash Royale Que también ya me habían comentado en uno de los directos O ya saben, en un streaming Me habían comentado que si yo no jugaba a este tipo de juegos De Clash Royale, así de que, bueno Yo les había comentado que sí tenía ganas de jugar este Pero que no lo había descargado aún Así es de que, pues bueno Precisamente el día de hoy lo publiqué por Twitter temprano Lo publiqué por Twitter que, este Que bueno, que el día de hoy iba a subir un gameplay De lo que es Clash Royale, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno señores Vamos a ver qué tal nos va lo que es en este ¿Cómo se llama? Vamos a ver qué tal nos va lo que es aquí en el juego Espero que todo salga de maravilla Espero que realmente todo salga de maravilla Porque la verdad es que sí está un poquito complicado Estoy grabando ya sea bien con alguna aplicación Yo lo quise grabar y ya sea bien desde el celular Bueno, más bien, sí, sí, sí Desde el celular No, bueno, desde lo que es la PC Pero realmente es que no se podía Así es de que, pues bueno Así de que yo creo que este videojuego Si realmente todo sale bien y lo están viendo en este momento Pues bueno, no es lo estoy haciendo Ya sea bien en 2.0 Así de que ya no perdamos más tiempo Y bueno, vamos a ver que esto es Clash Royale Ok, le damos aquí En primer lugar completemos algunas partidas de entrenamiento Ok, he visto lo que se hace más o menos Al poner lo que son las cartas, etcétera, etcétera De hecho yo la había yo descargado anteriormente Yo la había descargado días atrás Y yo la había descargado Pero realmente así como que nada más fue un ratillo Y tanta, no, o sea, agarré y pues ya Me dice que despliegue lo que son mis cartas Ok, lo voy a desplegar Desplegamos aquí de este lado Ok, también desplegamos este Y pues yo digo que igual ya también Ah, pues desplegamos de una vez este, ¿no? Bueno, creo yo que no puede, bueno, que no pasa nada Entre más, entre más banda, mucho mejor Quiero yo creer, ¿no? Entonces, bueno, eso es por lo que yo he visto, ¿no? Entre más banda, pues mucho mejor Y... ok Veo, ok Oh, genial, genial Ahí se chutaron esos güeyes Ok, arrastramos a otra A lo que es Arqueras Ok, perfecto Y... Luego otra vez a este Gigantón Y... pues bueno Creo que hemos ganado lo que es la primer partida Papá James Claro, claro Claro que hemos visto que hemos ganado la primer partida Ok Perfecto Y... ok Dice que toque para desbloquear Ok Eh... desbloquear 15 segundos Oh, oh, ya Oh, oh, oh Tenemos que esperar segundos Para poder desbloquear lo que es el cofre Ok, bueno En lo que se desbloquee vamos a otra batalla Que creo que dice Para jugar cartas se necesita Elixir Ah, ok Elixir es la barrita Ah, ok Perfecto Bueno, le vamos a dar aquí donde dice iniciar Y... vamos a poner este de aquí Demuestra lo que vales Ok Perfecto Ahí te va el grandote Ahí te va el grandote, papá Ahí te va el grandote Ok Desplegamos esa también de este lado Desplegamos a este compadre que es el caballero Desplegamos esto Bombardero Nivel 1 Ok Perfecto Y esta bola de fuego Que pedo O sea Que la puedo Ok Y luego La despliego Y luego Ah Oh, oh Ya, 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 ya Agarré el pedo O sea Ah, ok A ver Si yo le doy hasta acá Ah, ya no alcancé Jejeje Ok Ya no alcancé Ver bien Que pedo Ok Eso es otra victoria Otro cofrecín Perfecto Papayín Es otro cofrecín Eso me parece excelente Así es de que Pues bueno Bueno, la verdad es que el juego se me hace un poquito entretenido La verdad es que si se me está haciendo un poquito entretenido Que pedo Ah, como, que, que, como que está cargando Ok, ok, ok Ok, desesperes Ok, aquí vamos a dar otra vez Y le vamos a dar otra vez aquí donde dice Desbloquear Ok Abrir ya Es con una gema O sea, como Ah, para abrirlo Para abrirlo en este momento O sea, para no esperar los segundos Le doy ahí en una En una gema Ah, ok, ok, ok Perfecto Perfecto Ok, ya tenemos dos cofrecitos Ok, a ver Vamos a ver el primero Vamos a ver Ok Oh, oh Tengo otras cartas Flechas Nivel 1 Mejorar Ah, ok, ok Hemos mejorado las flechas Oh, genial Hemos mejorado las flechas Y, oh También hemos mejorado Ah, ok Podemos mejorar al caballero Que ya está disponible la mejora Ok Ok Le vamos a dar aquí Y todo esto Y todo esto Son las Oh Calidad de las cartas comunes Especiales Y épicas Ay, berrillo Tenemos Cartas épicas Señores Perfecto Ok, bueno Entonces vamos a darle aquí Ahí wey Era aquí Y Ah, ok, ok, ok Aquí Mejorar por 5 monedas Ok, bueno Perfecto Por 5 monedas Ok Este es nivel 2 Y tiene puntos de vida Más 60 Daño más 6 Y daño más 7 Ok Perfecto Muy bien Y las flechas Ok, perfecto Igual por 5 monedas Perfecto Y ya son nivel 2 las flechas Tenemos lo que es daño de área 11 Y 5 Realmente las flechas Bueno, no las hemos ocupado Realmente no sé cómo se utilizan Lo que son las flechas Así es de que Pues bueno Este, saben que este juego Se me figura más que nada Como al de Egg of Egg of Empires Bueno, el de El de El de Empires Vaya, ¿no? El de los soldaditos De esos que Tienes que ir a atacar al enemigo Y chalala Y chalala Así es de que Bueno, vamos a abrir Lo que es el otro cofrecín Ok 120 de oro Ok, perfecto Tenemos a Oh, oh Ya podemos subir de nivel Al gigantón Ok, perfecto Y Oh, tenemos una carta especial Desbloqueada La mosquetera Ok, perfecto A ver Ok Ah, ok Ahí está la mosquetera Ok, vamos a subir de nivel Al ¿Qué? Por 50 monedas Mejorar al gigantón Demonios Ok, bueno Ni modo Tenemos que hacerlo Ok, perfecto Y tiene Puntos de vida 200 Daño por segundo 8 Y tiene un total de daño De 12 Ok, bueno No creo que sea tan malo Ok, perfecto ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos esto De aquí Que es la arquera Ok, a ver esto Info Eh, que no te engañes Su estupendo peinado De peluquería Porque la mosquetera No falla Ni un tiro Con su fiel Ok, traboco Ok, puntos Tiene daño de 100 Ok, objetivos de tierra Y aire Ok, perfecto Tiene un alcance de 6.5 Un daño por segundo De 90 Velocidad de ataque De 1.1 segundos Ok, tiene una velocidad media Tiempo de despliegue 15 segundos Ok Y si le doy a mejorar aquí Ah, necesitas 2 cartas Para realizar la mejora Ok, 2 cartas ¿Cómo 2 cartas? No entiendo ¿Cómo que 2 cartas? Eso no, no entiendo ¿Cómo que necesito 2 cartas? Pues si tengo aquí 2, 4, 6, 7 cartas No, ¿qué pedo? ¿Por qué dice que necesito 2 cartas? No lo sé Ok, perfecto Bueno, vamos a la siguiente batalla Que me parece que sigue siendo De entrenamiento Si efectivamente Sigue siendo de entrenamiento Ok Vamos a desplegar Al gigantón Ok Vamos a desplegar A las arqueras Ok Oh, oh Ya se tarda más ahora Ahora ya se tarda más Lo que es la barrita morada Ya se tarda más En recargar Oh, oh A ver, ahora sí Entonces ¿Puedo ocupar este? Ah, ok Ok, ok Ya se, ya se, ya se Esto se llama técnica Señores Esto se llama técnica Ok Ponemos esto de aquí Y ponemos a la arquera Esto se llama técnica Papayene Esto se llama técnica Ok Perfecto Vamos a ver Tenemos la bola de fuego Y Otra vez Ay No puede ser Bueno Quiero yo creer Quiero yo creer Que esa bola de fuego La podemos ocupar Para poder Bueno, si es de área Entonces, bueno Quiero yo creer Que la podemos ocupar Así como que la arrastro Hacia un castillito Y me imagino Que suelta el pinche bombardazo ¿No? Quiero yo creer Me imagino ¿Por qué me parece Que es sin clan? Ah, ok ¿Me puedo unir un clan? Oh, genial Ok Vamos a darle aquí Desbloquear Ok Bueno En lo que se desbloquea Vamos a otra batalla Ok A ver Antes de todo Voy a Voy a probar Lo que es la bolita de fuego Primero voy a desplegar Lo que es el gigante ¿No? Vamos acá Ok Perfecto Las flechas ¿Qué pedo? O sea Las flechas aquí Ah Carajo Ok Ya vi para qué son Las flechas Ok Perfecto Ya vi para qué son Las flechas Genial Genial Ok Todo perfecto Todo perfecto Ok Perfecto Entonces aquí Arrumamos esto De aquí Así Ahí ya Andamos a lo que se Más adquiere Nos están chingando De este lado Oh Genial Oh Lanzan Oh Lanzan bolitas Ok Perfecto Ahora si tengo La bola de fuego A ver Ahora si Si lo pongo hasta acá Bola de fuego Oh Papayín Madraza Señores Y hemos ganado Ok Perfecto Es una buena técnica Perfecto Es una buena técnica Maestro Coldo Órale Coldo 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 Igual 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 Buena suerte Compadre Ok Vamos a desplegar Lo que es el Grandulón No sé por qué Tengo esa necesidad De desplegarlos Por el lado izquierdo La verdad es que no lo sé Pero bueno Ahí está Y Oh Miren Vamos a poner A la que son Las estas A la que había dicho Aquí La mosquetera Ok Perfecto Pongamos a la mosquetera Eso es genial Pongamos ahí La mosquetera Y vamos a Deslizar también A lo que es A las arqueras Ok Perfecto Genial Excelente Ok Igual no estaría Además desplegar Otro gigantón Pero la verdad Es que no sé Si A ver Si lanzo Las flechas Hasta acá También alcanzan A ver Las flechas Hasta allá Ay Si alcanzan Uy Papay Papay Papayines Ok Perfecto Papayines Y pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Ok Perfecto Hemos ganado Lo que es esta parte También Ok Ya tenemos otro cofre Perfecto Y saben que Quiero juntar otro cofre Así de que lo voy a dejar Y voy a ir a otra batalla Oh Creo que alcancé A ver Que son siete Siete de entrenamiento Ahorita checamos Ahorita checamos eso Ok Desplegamos de nuevo Lo que es el grandulón Por el lado izquierdo Ok Y si despliego Es que no Es que no hay necesidad Simplemente es ir sobre una torre Vaya O sea prácticamente Es ir sobre una torre Nada más Para de ahí desplegarnos Directamente Donde está lo que es el rey Así de que Esa es muy buena táctica Ok El bombardero Perfecto Dejamos allá Lo que es el bombardero Ok Y vamos a ver Ok Ok Perfecto Ahí han derrotado Ahí a ese pompita Ok Perfecto Y jalamos las leches aquí Ok Perfecto Perfecto Desplegamos allá A la mosquetera Excelente Desplegamos a la mosquetera Ok Perfecto Y desplegamos Ahorita Ok Ok Hemos derrumbado Al primer castillito Papayines Ok Perfecto Esto lo ponemos aquí Al gigantón Ok Perfecto Ah Desmadraron A mis mosqueteras Ok Bueno Entonces vamos a poner A las arqueras Ok Excelente Tenemos a los que son las arqueras La verdad es que se me está haciendo Demasiado adictivo el juego Jejeje Así es de que Bueno Al igual no estaré subiendo Gameplays diario de esto Oh La bola de fuego La bola de fuego Igual no estaré subiendo Gameplays diario de esto Sino simplemente Bueno Es que de verdad Me estoy entreteniendo Demasiado Jejeje Ay Por eso me quiero comprar Mi webcam señores Para poder grabar Lo que es este videojuego Y al mismo tiempo También grabar Lo que es Bueno Lo que es a 2.0 Vaya Ok Perfecto Dice para ganar Como te llama Ah Yo puedo poner mi nombre Ok Ok Medieval Ok Bueno vamos a ponerle aquí Yo soy su papá Yo soy su papá Y me voy a poner Shabit King Así es Rey Shabit Así es Shabit King Ok Perfecto Vamos a ver aquí donde dice Vale Oh ya tengo ahí Se ve genial Shabit King Ok Excelente Y ya tenemos más cofres Señores Ya tenemos más cofres Ok Perfecto Los vamos a dejar al último Estos vamos por la última batalla Huecos para cofre llenos Abre un cofre para partir Ok Bueno vamos a esperar Lo que son los poquitos segundos Que quedan Para poder Este Abrir lo que son todos los cofres E ir a lo que es la última batalla Y ya sobre eso Pues bueno Ya podríamos Me imagino que ya podríamos ir Contra personas reales No Vamos a ver lo que es el cofre Que tenemos acá de este lado Ok Me dan 84 de oro Perfecto Me dan un caballero Carta común Ok Bueno eso ya lo teníamos O ya podemos subir a nivel 2 Lo que es el bombardero Que ya me imagino que es su límite Ok Perfecto Vamos a abrir lo que es el otro cofres Si Y oro Carta de recuerdos Ok Perfecto Eh O de flecha Ok De flecha Oh Ejército de esqueletos Carta épica Oh Uy Genial Y hace rato también nos había salido No no es cierto No nos salió hace un momento No es cierto Los chamaque Así de que Pues bueno Ok 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 Ya tenemos ahí Nos dan aquí 113 de oro Y la arquera Ok perfecto La arquera ya la podemos subir a nivel 2 El caballero queda Ok miren el caballero tiene un 4 O sea nivel El máximo nivel es 4 Y apenas lo tenemos en 2 Perfecto Ok abrimos el último cofresín Ok Y nos dan 128 de oro Excelente Las flechas Ok bueno ya lo subimos a nivel 2 Las flechas Perfecto Y el caballero ya lo subimos a nivel 3 Ok excelente Vamos por la última batalla señores Vamos por la última batalla de entrenamiento Para que así podamos ir Ya se ven contra alguna persona real Perfecto Buena suerte Buena suerte Ok Y que güeyes No puse el ejército de esqueletos para probarlo Bueno ya ni pedo Ok Vamos a desplegar primeramente Uno por el lado Ah demonios Sacó el gigantón Ok perfecto Yo también tengo un gigantón papayín Y ponemos a lo que son las arqueras Ok perfecto Uy no puede ser No puede ser No puede ser Ha pasado el gigantón Pasó el gigantón señores Pasó el gigantón Oh si tengo los esqueletos Si tengo los esqueletos Ok los desplegamos Desplegamos a los Uy que se arme la rimambara Papayín Ok 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 Venga 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 Agarramos y desplegamos a lo que son las arqueras también Ok Vale 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 Ok agarramos y también descargamos a los que son los lombarderos Perfecto ya casi llegamos Ok perfecto Perfecto Venga desplegamos aquí esto de aquí Que se arme la Uy cuidado cuidado de nuestro lado derecho Tenemos ahí que nos han atacado No hay pedo Tenemos defensa Tenemos defensa No hay pedo No hay pedo No hay pedo Ok y tenemos la bola de fuego Ok perfecto Y tomala papayín Tomala Ok perfecto Venga vamos a desplegar Nada más hasta que se puede Ok excelente Nada más hasta este lado se puede Muy bien Ok Oh oh genial Cuidado 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 Que ya nos está dando aquí en la madre Ok ok No 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 tiene caso No tiene caso O si tiene caso Si si tiene caso No no tiene caso No tiene caso No hay pedo 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 Si los desmadramos Si los desmadramos Ok perfecto Desplegamos allá los esqueléticos Perfecto Y también desplegamos a lo que son los bombarderos Igual para que ya les pueda dar en su madre Y ya nada más una vez destruyendo Ok perfecto Están más por acá Ok lanzamos las flechas señores Lanzamos flechas Y ese va a ser el toque final El toque final Tomalo papu Ok perfecto papayín Y bueno creo que completamos Lo que es el entrenamiento Del día de hoy Así de que Ok cofre de plata Perfecto Ok Clash Royale Es gratuito Pero puedes acelerar tu progreso Con compras integradas Puedes activarlas en los ajustes De los ven Toca vale Para aceptarlas Ok Le podemos meter billete Demonios No me pongan Meterle billete Para poder Generar más Ok Y esto Estadio Duende Ok Cartas Que desbloquea O sea Esas son nuevas cartas Que tenemos O como Como está el pedo A ver Vamos a ver Ok 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 Perfecto Ok bueno Bueno ya tenemos Ah oh cartas Ok perfecto Y esta que pedo Calidad tipo Épica tropa Invoca esqueletos Y dispara rayos Destructores Oh 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 Ok perfecto papayín Es bueno Ok Cofre gratis Ok perfecto Cofre gratis Todo lo que sea gratis Bienvenidos A bubu Ok perfecto Oh nos dieron 102 gemas Perfecto El caballero por fin Ya es nivel 4 Bueno ya lo podemos Oh carta común Nos han dado Lo que son unos duendes Ok Y la arquera Por fin Ok ya Ok excelente Perfecto Ok Que Tres horas Para desbloquear Bueno ok Perfecto En fin Bueno papayines Pues espero que les haya gustado Lo que es este gameplay Si te gustó Pues bueno ya sabes Regélame lo que es un like En el próximo gameplay Estaremos ya compitiendo Ya se ven con gente Creo yo ya real Así de que bueno También estaremos investigando Acerca de lo que son Las cartas que tenemos aquí Que tengo lo que son Estas dos cartas Que precisamente Es la del esqueleto Y tenemos lo que es Precisamente lo que son Los duendes Además de que bueno Vamos a mejorar De una vez Lo que son Todos los Vamos a mejorar Lo que son Todas las cartas Perfecto Tiene daños Ok Perfecto Lo que es la arquera Por cinco moneditas Ok Daño por segundo Tres Y daño Cuatro Y puntos de vida Doce Ok Perfecto Ok Excelente Y por último Los bombarderos Que pues bueno Tienen daño por segundo De cinco Y un total de daño De área de diez Ok Eso es genial Eso es genial Señores Eso es genial Papayines Así es de que Pues bueno papayines Ya sea bien Nos vemos en el siguiente gameplay Ya estaremos compitiendo Oh ya soy nivel dos Wow Ok Perfecto papayines Bueno Pues entonces ya somos Lo que es nivel dos Y en el próximo gameplay Ya estaremos compitiendo Ya sea bien con gente Con gente Este Como se llama real Ahora si que podemos Se desbloquea el nivel tres Crea Ah puedo crear un clan Oh genial Puedo crear un clan Ok perfecto Ok bueno Entonces en el próximo gameplay Ya estaremos peleando Ya sea bien con gente real Así es de que Bueno vamos a ver Que tal nos va Así es de que Bueno también otra cosa Que les quería comentar Es de que yo estaré jugando Lo que es este Este videojuego De aquí del smartphone La verdad es que se ve genial Y pues bueno Ya próximamente Ya estaré subiendo Obviamente ya los progresos Van a ser mayores Las peleas van a ser más épicas Así es de que Nos vemos En el siguiente gameplay Papayines Yo soy el Shabit Y pues bueno Ya saben que les mando Un besito En su nalguita derecha Ya sea bien Para eso de las buenas vibras Así es de que Nos vemos En el siguiente gameplay Yo soy el Shabit Hasta la próxima Papayines Bye 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 Yo soy el Shabit Yo soy el Shabit Yo soy el Shabit